Mauricio, felices y muy contentos, como iba a imaginarse Que los Bacari hayan muerto Y fueron cuatro ciencias libras de bota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les paga Le dieron raíz al contrario Y les pago con palazos En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Churquero a mano derecha Y Mauricio al otro lado Y esas tragedias son ciertas, compadre Arriba la raza de San Luis, como sí, compadre La raza de Guerrero, ¿dónde está? Vamos, Juanjo Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos alivadores Acá de dos, redorando En bromas y borracheras Álvaro Luz extraña Nacho y China, Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mariosa El grupo de los caneros Si en vida fuimos a ver Brindemos por los recuerdos Vamos a comer por ahí Y ahorita regresamos por ahí